Yo ya lo viví hace 40 años, estuve con los jugadores en el Mindanao, en Madrid, les vi llegar a todos como si vinieran de la guerra del Vietnam, de las patadas que les dieron, y yo lo vivo muy bien, pero estoy muy emocionado y entusiasmado de que lo puedan vivir la gente joven. Por ejemplo, mis sobrinos que me decían, pero tío, yo no voy a vivir nunca lo de la Navarra. Bueno, pues se ha cumplido y al final lo van a vivir, se están emocionando, están disfrutando de ello y esperemos que no tarde 40 años para la próxima. Los signos que indican la unidad de todos, de credos, de ideología, de tal, aquí estamos todos, ¿no? O sea, y eso hay que salvaguardar, o sea, sí, porque además cuando vas pasando, los años van pasando y tal, esas más de menos, o sea, eres más melancólico con esas cosas. Era como mitología, ¿no? Como cuando Ulises llega ahí, te cae, no, vale, es esto, y dices, no, está pasando, estamos viviendo una gavarra. Yo pensaba que jamás iba a vivir una gavarra, siempre que va a pasar algo, una cosa que oíamos de nuestros padres, y está pasando, y es precioso, y es muy emocionante constantemente. Toda Vizcaya lo hace suyo, como también lo hemos hecho, como también hemos hecho nuestros los momentos más difíciles, siempre juntos. Esa es la fortaleza del Atlético. Toda Vizcaya lo hace suyo, como también lo hemos hecho, y es muy emocionante constantemente. Es que Ricasco a todos, de verdad, esto es único, va a ser inolvidable, y es muy emocionante, os queremos un abrazo. Espero que estéis disfrutando por esto, por lo que os he encontrado yo. Esto es increíble, es increíble, es increíble, la verdad que es increíble, y esto que estoy diciendo, espero que lo muchas veces más, como vosotros. ¡Agua, gente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!